Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like. No, 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 esto no puede estar pasando, no puede, no, 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 me tengo que ir, me tengo que ir. No recuerdo cómo lo hizo exactamente, pero esa criatura entró dentro de casa, pude verla de cerca, estaba hecha de oscuridad y fuego. También pude ver cómo había atrapado a uno de mis amigos, estaba aterrado pero no podía quedarme sin hacer nada, así que me acerqué y le dije, ¡suéltalo, suéltalo ya! No, déjame, déjame. No, déjame, 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 déjame. No, déjame, déjame, déjame. No, déjame, 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 déjame. ¡Suscríbete al canal! 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 Las hermanas no sirven para nada Lo que no sirve se va a la basura Y en la basura te voy a dejar Que hay muerte de cansancio Mi hija ¿Dónde está mi hija? Marilu, ¿tú la dejaste aquí? Sí, mi hermanito no sirve para nada Y tiene extraña basura Yo no consigo jugar ¡Ajú! Despertándose a lo latino Tu mamá hablando por teléfono A mí ya son las cuatro de la mañana A mí no me importa A mí tampoco Los vendedores La abuela viendo caso cerrado La construcción Primero ponte de frente De espalda De espalda Y un paso Miren nomás a ver quién se anima a hacernos la reta de baile Mientras nos aventamos los pasos prohibidos aquí con el dog Así apareció la mamá lucha Nos quedará hacer un retoque Arrímese a ver si muy muy Hasta dos, mira Con las dos tengo Arre, arre Los pasos prohibidos No, no aguanto eso Se hizo pedacitos Nomás no la dio ¿Cuál es tu nombre? Macarena Mala tu cuerpo alegre y amat Cuerpo para mal, alegría y cosa buena Mala tu cuerpo alegre y amat Ya cántala Subtitulado por Jnkoil